En este vídeo os hablamos del cuento Talpa, de Juan Rulfo, incluido en su libro El llano en llamas. Os queremos contar del porqué de sus saltos temporales y de cómo es un texto cuyo conflicto va mucho más allá de la trama. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Hoy estrenamos una nueva sección en Cómete la sopa, Kafka, en la que queremos hablaros de algunos temas que nos interesan, poniendo como ejemplos algunos estupendos cuentos como este de Juan Rulfo de El llano en llamas. ¡Joder, qué bien lo has hecho! Os sugerimos que antes de ver el resto del vídeo, escuchéis Talpa, el cuento de Juan Rulfo, en la voz del propio autor, que os dejamos en este vídeo por aquí. Y os pedimos también que cuando terminéis el cuento, pues volváis a este vídeo para, bueno, que charlemos sobre algunas características que más nos han gustado del cuento de Juan Rulfo. Dicho de otra manera, hay spoilers. Tampoco es un cuento que se vaya a caer por los spoilers, obviamente, pero bueno, si os molestan. Estoy muy cómoda aquí mientras tú vas. Puedes seguir si quieres. Talpa es un cuento de Juan Rulfo incluido en El llano en llamas, que fue publicado por primera vez en 1953 en el Fondo de Cultura Económica. Y junto a Pedro Páramo, El llano en llamas son los dos únicos libros que publicó Juan Rulfo. ¿Tú estás seguro de que son esos dos? ¿No hay un tercero? Para los que no habéis leído el cuento Talpa o los que no habéis escuchado el cuento locutado por Rulfo, Talpa va de que Tanilo, el marido de Natalia, está enfermo. Ella y su cuñado, que son amantes, llevan a Tanilo a Talpa para que la Virgen lo cure. ¿Qué difícil, no? ¿Va de qué? Va de Tanilo, que es el hermano de su primo. El protagonista del cuento de Juan Rulfo son esta pareja, Natalia y su cuñado. Y el deseo que tienen es el de estar juntos, son amantes. ¿Y cuál es el conflicto del cuento? Pues eso, el propio Talilo, que no acaba de morirse y no acaba de apartarse para que ellos puedan estar juntos. Lo bonito de este cuento es que quizá, al menos lo que menos ha gustado a nosotros, es que Talpa no es un relato que se resuelva en el plano de la historia. No es un cuento organizado con planteamiento, nudo y desenlace, donde, bueno, pues ya sabéis, los personajes intentan solucionar su conflicto para conseguir su deseo. Talpa es más bien un cuento donde el conflicto se resuelve o no se resuelve en el plano de la enunciación. Es decir, en el acto mismo de contar esa historia. Pues dejamos por aquí un vídeo en el que hablamos muy detenidamente de la enunciación, por si os apetece. Hermano de su primo, de que maten al otro para que Natalia, que es la hermana con cuñada de su mujer, se casen. Talpa es una historia que necesita decirse, que necesita contarse, para expiar la culpa de sus protagonistas. Para unirles, o para tratar de unirles, y sobre todo para conseguir enterrar de una vez a Tanilo. Para que Tanilo muera de una vez y se quite de en medio y desaparezca de las conciencias de sus protagonistas que sienten culpa. Pero a la vez es una historia que en su estructura y en su forma de repeticiones nos muestra la obsesión de esos personajes, de esos protagonistas, por rememorar la muerte y la historia de Tanilo. Por rememorar lo que han hecho. Y en esa repetición entendemos la dificultad de esos protagonistas de dar la historia por terminada, por acabada. De enterrar a Tanilo. Se nota muchísimo en esta frase, en todo el texto, pero es de eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido. De aquel Tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa. La culpa no se nota solo en la estructura, en esa estructura de repetición, en ese conflicto, sino que se nota también en la voz. Es que de hecho lo que arma la voz del cuento de Talpa es justo esa culpa, ¿no? El remordimiento. Está contado desde ahí, desde la culpa. Claro. Por ejemplo, cuando dice como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados, o todo el párrafo completo que comienza, porque la cosa es que a Tanilo Santos entre Natalia y yo lo matamos, lo llevamos a Talpa para que se muriera. ¿Damos cuenta de esa inversión en la frase? Y cómo termina con el lo matamos, ¿no? Lo más importante al final para terminar en alto. Lo hace maravillosamente bien. O por ejemplo, yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó. Y yo también lo estoy. Pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna paz ya nunca. Aquí nos lo dice explícitamente. Yo creo que ya no hacen falta más ejemplos. Vale. Decía Emilia que este discurso necesita decirse, entre otras cosas, para unir a los protagonistas. Y no se nos tiene que escapar que el narrador de Talpa, de Juan Rulfo, es un narrador en primera persona del plural. Es un narrador que habla siempre desde un nosotros. Natalia y yo pensamos, Natalia y yo hicimos, Natalia y yo nos dormimos. Y esta primera persona del plural lo que muestra es que el narrador aún cree que Natalia y él son uno. Que tienen alguna posibilidad de volver a ser uno. Cuando en realidad, desde que murió Danilo, como vemos al final de la historia, vemos que esa pareja, que hablan como si fueran uno, solo uno, ya son solo dos, no se van a unir nunca. Yo si me dijeran un autor al que quisiera parecerme, no diría ni Becker, ni diría Benjar, ni diría... Yo diría Juan Rulfo. Como es un texto que no funciona desde la trama, sino que, como hemos dicho, es un texto que funciona más bien desde la enunciación de ese narrador que siente culpa, que siente remordimiento. Ocurre también que el orden de ese discurso no es un orden cronológico, no es un orden que nos va contando lo que ocurre primero y luego sucede lo siguiente, y luego sucede lo siguiente con una concatenación causal. Qué bueno, es verdad. O sea, la temporalidad es la causalidad. Sino que más bien es un orden creado por el propio narrador, creado por sus propias obsesiones, por sus propias repeticiones. Un narrador que busca, en lo sucedido, el motivo de lo que sucede. Me acerco aquí para pediros que os suscribáis si no estáis suscritos. Es gratis y no pasa nada. YouTube nos manda notificaciones ni nada. Está bajo el botón. Como ha dicho Víctor, la estructura temporal del texto no es lineal. Es un texto que va dando vueltas, que va saltando adelante y atrás, que va resumiendo, que va parándose en algunos aspectos, que vuelve atrás, que vuelve adelante. Que va aportando algún dato más. Primero dice que es el hermano, luego que es la mujer que es el marido de Natalia. Va ahí como poquito a poco abundando, ¿no? Sí, luego que son avantes. Esta estructura como que recuerda a ese pensamiento obsesivo. Vamos a ver cómo desde las primeras líneas esta estructura de pesadilla, esta estructura de obsesión, es la que utiliza Rulfo. El primer párrafo comienza con la descripción del llanto de Natalia en brazos de su madre. Acaban de volver de enterrar a Tanilo. Y Natalia está llorando en brazos de su madre. Un párrafo cortito. El segundo párrafo hace mención a un tiempo anterior a este primero. Os leo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, tal, 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 tal. Es decir, se va al tiempo en que tuvieron que enterrar a Tanilo. Llega el tercer párrafo, que es otro salto temporal, posterior al segundo párrafo, pero anterior al primero. Es decir, un salto en medio de los dos tiempos anteriores descritos. Y dice el narrador. Ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego, de sus ojos no salió ninguna lágrima. Tal, 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 tal. Y es en el cuarto párrafo cuando vuelve a la escena principal con la que comenzó el relato. Es decir, con el llanto de Natalia en brazos de su madre. Luego, por resumiros un poco todo este lío que os hemos contado, empieza con la escena de Natalia llorando en brazos de su madre. Un segundo párrafo se va a un tiempo anterior cuando enterraron a Tanilo. Un tercer párrafo se va hacia adelante, pero no tan adelante como el momento actual del llanto con su madre, donde nos cuenta otras cosas. Y acaba cerrando el círculo otra vez en la escena del llanto de Natalia en brazos de la madre. Es un comienzo, si os dais cuenta, que no tiene nada que ver con el orden cronológico de los hechos. Saltamos adelante, atrás, varias veces, en cuatro párrafos nada más empezar. La continuidad del párrafo viene más bien dada por un hecho, por una acción. En este caso, por el llanto de Natalia. El llanto aparece en los cuatro párrafos. Y no solo eso, sino que toda la acción, toda esa estructura de cuatro párrafos que tiene esa estructura circular, nos está hablando del final de la historia. Es decir, se nos va a contar la muerte de Tanilo en esta historia de Talpa. Pero se comienza la historia contándonos por el final. Una estructura que se suele hacer mucho en los relatos, pero que quizá aquí Rulfo tiene sentido que lo haga. Porque es en el llanto de Natalia y en el llanto escondido del narrador donde se ve esa culpa que desde las primeras líneas está en el relato. Yo diría, Juan Rulfo escribió dos libritos pequeñitos y ya. Y está considerado uno de los mejores autores de habla hispana del mundo mundial con dos libritos. Este era el comienzo. Fijaos lo que hace Rulfo en el final. En esa metáfora tan bella que hay en el final. Parece que el conflicto se ha resuelto. Tanilo ha muerto. Desde el punto de vista de la historia, de la trama, no hay razón para que ellos dos no estén juntos, no sigan siendo avantes. Se ha acabado el estorbo, ellos pueden empezar su nueva vida, ¿no? Pero la culpa no permite que se liberen de Tanilo. Tanilo sigue ahí en sus cabezas y por lo tanto en su discurso. Tanilo les sigue separando una vez muerto. Y por eso también en la enunciación Tanilo sigue vivo. Es verdad, ¿no? Es como que hace muchas páginas en la enunciación que Tanilo lo han enterrado, ya están otra vez en casa de la madre, están de vuelta a casa y todavía aparece el nombre de Tanilo en todos los párrafos. O sea, en la enunciación Tanilo sigue vivo. Y más específicamente cuando dice Y yo comienzo a sentir como si no hubiéramos llegado a ninguna parte, que tendremos que seguir, porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y del recuerdo de Tanilo. O por ejemplo, esto es bestial, de aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y míos, de aquel Tanilo a quien ya nada le dolía, con los ojos muy abiertos como mirando su propia muerte. Yo creo que esta es la más clara. Ese Tanilo que no acaba de cerrar la boca, que sigue hablando, que sigue molestándoles, que sigue observando su propia muerte, observándoles a ellos, matándole. Aquel Tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Aquí ese miedo a que vuelva a la vida, a que lo desentierren los animales del cerro. Escribió dos libritos pequeñitos. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron que le preguntó el entrevistador maestro, está usted escribiendo algo, hacía ya un montón que había escrito el segundo libro. Y dice, estoy ahí pensando en algo. Yo quiero ser Rulfo. Qué vago Rulfo. Qué bueno Rulfo. Es decir, es un relato donde el conflicto finalmente, volviendo a regresar al deseo y al conflicto de los protagonistas, donde ese deseo no se acaba de solucionar. Yo cuando leí la primera vez este cuento, me pasó que lo leí pensando, fíjate qué cosas, ¿no? Uno pasa tanto tiempo luchando por algo que quiere y cuando consigue que por fin Tanilo muera y les deja a ellos tranquilos, pues ya les deja de interesar. Esa cosa que pasa a veces, ¿no? Que luchas tanto por algo y de repente cuando lo consigues te deja de interesar. Pero la siguiente lectura se da cuenta de que no es así. O sea, en realidad esos personajes nunca van a poder estar juntos porque no han conseguido matar a Tanilo. Porque Tanilo está, pues como he dicho ya varias veces en el vídeo, está todavía en sus cabezas y esa culpa va a hacer que Tanilo esté en medio de ellos casi más todavía que cuando estaba vivo. Os dejamos por aquí otro vídeo de Mónica con acento que, bueno, a nosotros nos gusta un montón en el que cuenta por qué leer el llano en llamas de Juan Rulfo. También deciros que queremos hacer un vídeo, no sabemos cuándo lo vamos a publicar, cuando lo publiquemos lo dejaremos por aquí, donde vamos a comparar estos juegos temporales que hace el narrador de Talpa con lo que se suele hacer en el cine. Queremos ver si el cine y la literatura son capaces de hacer de la misma manera o con la misma facilidad esos saltos temporales que hemos visto en el cuento de Juan Rulfo. Si os apetece ver otro vídeo semejante a esto donde analizamos textos y hablamos de literatura, os dejamos aquí. ¿Y esto qué es? ¿Qué ves que ha publicado otro libro? El gallo de oro y otros textos para cine. Pero eso era ensayo. Ah, guay. Eso no era ficción. Se puso a hacer ensayos sobre cine, ¿no? Sí, El gallo de oro y otros textos para cine. Esto lo voy a hacer.